¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo va? Sí, nuevamente estamos ya en la instancia de cuartos de final de la Copa Provincia de Chubut. En este caso ya se disputó la Copa Ciudad de Trelew y con un montón de jugadoras de excelente nivel y demostrando que el tenis femenino está en alza a nivel mundial y bueno, acá lo tenemos en Trelew. Y a pesar del viento no nos importa porque jugamos indoor, así que muy contentos. Bueno, lo veníamos charlando Fer, antes de que comiencen los torneos, lo que ha traccionado el tenis este año me parece que es histórico para la zona. Sí, hoy justamente estaba hablando con las chicas, los posteos de la Asociación Argentina de Tenis diciendo la importancia que tiene que este a jugadoras que están empezando, que generalmente son juniors y un poquito más que están haciendo sus primeros pasos en el profesionalismo, que no tengan que viajar al exterior mucho para poder jugar en los torneos de este nivel. Bueno, y tenemos un ratito porque te viniste acompañado por dos de nuestras grandes protagonistas, Carolina Boller Martins, brasileña, bienvenida Carolina a nuestra ciudad, y Sol Álvarez Brandón, que viene a ser los primeros puntos, Sol. Sí, son mis dos primeros puntos WTA, así que estoy muy contenta. Bueno, ¿y qué tal esta experiencia en Trelew? Fue ótimo, no estaba esperando que sería tan bueno, amé la ciudad, amé el torneo, fue ótimo. Óptimo, todo óptimo. Sí. Buenas instalaciones, buen equipo, te recibieron bien. Sí, sí, muy bien. ¿Conocías algo de la zona? No, nada. ¿Y qué tal? Sí, fue, no conseguí ir a ver los pingüines, pero fue muy, fue ótimo, sí, sí, sí. Claro, a puro tenis, el tiempo para el turismo y el paseo se acota, ¿no? Sí, Carolina fue semifinalista de la otra copa, y entonces se quedó sin ver los pingüinos, fueron 20 jugadoras a punta tomo, estuvo muy lindo. Bueno, ¿y el nivel también te encontraste con buen nivel de jugadoras? ¿Te sentiste bien en las canchas, Carolina? Sí, es mi piso favorito, amo indoors rápida, y las jugadoras, tienen muy buenas jugadoras, achei que fue ótimo nivel, buen torneo. Bueno, estuvimos un día transmitiendo allí en vivo desde el gigante de la Patagonia, muchos lo recordarán, y ya con esos minutitos que estuvimos ahí, no, no vimos que el nivel era impresionante, ¿no? Sí, sí, bueno, en el caso de Carolina, ella está viviendo en Estados Unidos, y ella está más acostumbrada por ahí a este tipo de canchas, y en el caso de Sol y un montón de jugadoras argentinas, que es casi la primera vez que han competido, ¿no, Sol? Sí, es mi primera vez porque yo entreno en polvo, allá en Buenos Aires, y es mi primera vez jugando en cancha rápida indoor, y la verdad es que me gustó mucho, y me sentí muy cómoda por cómo es mi juego. Viste lo que son las canchas de Trelew, ¿no? Sí, la verdad que están buenísimas, muy buenas instalaciones, y son muy cómodas. ¿Qué edad tenés, Sol? Dieciséis. Chiquita. ¿Y con qué nivel te encontraste? ¿Qué has podido compartir con las otras chicas? Me encontré con un muy buen nivel, la verdad que estaba muy nerviosa, pensé que iba a estar por muy sobrebajo del nivel, pero me sentí cómoda a la hora de jugar, y sentí que podía estar, así que eso me puso muy contenta. Son torneos que dan fuerza, ¿no? Para seguir, que son ponerse un poco a prueba cada una en lo suyo. Sí, 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 sí. Y nada, es mi primera vez jugando en cancha rápida, que pensé que también iba a ser difícil, porque es un nivel que nunca jugué, pero me sentí bien. ¿Y se nota realmente la diferencia entre polvo de ladrillo y una cancha como la de Trelew? ¿Tuviste que ponerte un poco más picante, como se dice, Sol? Sí, la verdad que sí, tenés que estar mucho más activa de piernas, a nivel físico también se siente mucho, porque te duele el cuerpo, cuando terminás los partidos te sentís cargada, pero sí, tenés que estar sobre todo activa. Carolina jugó, vos jugaste en Gran Slam, ¿no? Junior. Sí, Australia Open. ¿En Australia Open? ¿Qué tal? Sí. ¿Y cómo? Sí. ¿Le hago una pregunta a yo? Ayúdame, ayúdame con esto que vos sabés más de ahí, prima. Con respecto a las canchas de acá, ¿cómo sentiste la diferencia entre las canchas de la Australia Open y estas? Achei estas un poco más devagar. Más lentas. Sí. A Australia Open más rápida. A diferencia que lá tinha o árbitro era automático, então as chamadas eram automáticas. Mas eu gostei aqui por causa que é indoor, então não tem o vento, não tem o problema, né, do tempo de estar mais frio. É, eu amo jogar indoor, é o meu pitch favorito, então eu gostei muito aqui. Tá, bom, já, o de as chamadas automáticas se refere a os... Não há juízes de linha, então é uma computadora que canta a pelota mala. Todavia não chegamos aqui em Traleu, pero... Que tendrá seus pros e também seus contras, né? Pode ser, assim, segundo, não sei vos que ouviste, se são... Preferís automático ou com um juiz de linha ali? Com árbitro de linha, acho, sim. Automático parece que às vezes é dentro, mas é fora e eu achei mais difícil jogar. Donde nasciste, Carolina? Florianópolis. En Florianópolis. Santa Catarina, sim. E hoje vivís en Orlando. Sí. Primeira vez en Argentina? Segunda. Segunda, sim. Pero primeira vez en Patagonia? Sí, sim. E você, Sol, conhecia algo da zona ou não? Não, é a primeira vez aqui. Te gostou? Sim. Viste que lindo que é? Pude recorrer muito, mas sim. Tendrão que voltar para fazer um pouco a recorrida turística. Como começaram com o tenis? Com meu avô, ele teve um ataque cardíaco e me pediu para ir na quadra para lançar umas bolas para ele. E estava lá o Rafael Kirsten, o irmão do Gustavo Kirsten. E ele me viu bater e aí me viu bater uma esquerda e ele perguntou se eu estava já jogando. E aí eu não estava e ele que me introduziu o tenis mesmo. Aí eu comecei com quase nove anos. Le vieron o braço. Sim, sim. Viver de cerca, não? O Guga Kirsten é um jogador brasileiro, o melhor jogador brasileiro da história. E parece que são vizinhos, não? Sim, sim. Mirá, e te viu? Te viu que tenias algo? Sim, sim. Entrenas todos os dias? Como é um pouco a vida de uma tenista profissional, chicas? Sim. Eu treino todos os dias, de manhã e de tarde. Faço físico, alongamento antes e depois. E é bastante também a alimentação, eu acho. Cuidado que come. É, é isso que eu acho. E você, Sol, como começaste com o tenis? Eu comecei porque meu abuelo é professor de tenis e tinha uma escuelita de tenis ao clube que eu vou de toda a vida. E... A que clube vais? O Plata Tenis Club, que queda em Martínez. E... E nada, uma vez me colguei do alambrado da cancha de tenis, aos 3 anos. Não, re chiquita. E entrei solita, porque minha mãe não queria que juegue ao tenis. E... E... Mas, nada, aí arranquei e arranquei a ir todos os dias. E... E... Me passava horas dentro de uma cancha de tenis e aí arranquei. E... E hoje, que dizem, mamá? E hoje, mamá... E... Le encanta verme jogar ao tenis. Me acompanha sempre que pode. Pero... Não foi... O melhor que lhe gustou. Já. E... Bom, mas você ganou a passion e aí está fazendo o que mais te gusta. Hoje está contenta igual, mamá. ¿Se proyectan a futuro como grandes tenistas? ¿Cuáles son los sueños en el deporte? A mí me encantaría ser tenista profesional, pero sé que también es muy difícil, pero es algo que me encantaría y que lo voy a intentar hacer. Yo quiero ser tenista profesional. Espero ser al menos top 100. También el meu alvo es hacia abajo del top 100. ¿Van a llegar las chicas? Yo creo que sí. Estuvimos viendo toda la disciplina que ya tienen en este nivel de los tiempos. Llegan al club con un montón de tiempo antes que tengan la cancha. Se ocupan el día anterior de tener las canchas ya listas y reservadas para asegurarse que van a poder pegarle a la pelota. Bater pelota, como dicen ellas. Y tienen un nivel de profesionalismo, te diría que prácticamente igual que cualquiera de las que están en el circuito actualmente, que es la única manera de llegar con la disciplina. ¿Quién es tu referente solo en el tenis? Serena Williams. ¿Y vos, Carolina? Sabalenka. Pensé que me decís Venus Williams y me digo que tenemos a las hermanas acá. Chicas, sé que tienen que entrenar, sé que están con actividades y no les queremos robar tiempo, pero gracias por la visita. La verdad que nos enorgullece como treleguenses, ¿no? Tener estos certámenes que posicionan al Trelew Tenis Club en la grilla internacional. Sí, sí. No hay nada como que ellas cuando vuelvan a sus lugares le cuenten a todo el mundo lo que vivieron acá, que acá en Trelew, tan lejos, tenemos estas instalaciones, que tenemos esta calidez de la gente. Y a nosotros también, y se lo dijimos a ellas, nos enorgullece que vengan a jugar hasta acá. Que hayan confiado en esto, ¿no? En el calendario tienen un montón de torneos para elegir y que hayan elegido venir acá. Así que, bueno, ahora queda la invitación a toda la gente del Valle, no solo de Trelew, a que venga mañana y pasado a ver las semifinales y las finales con entrada libre y gratuita, es fundamental. No hay excusa, todos invitados al gigante de la Patagonia. Bueno, esperemos que se lleven el mejor de los recuerdos de Trelew, que vuelvan y seguramente habrán cosechado un montón de amigas en estos días, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya quedarán en contacto para encontrarse en próximos torneos. Sí, ojalá. Sol, Carolina, chicas, gracias por la visita. Éxitos y felicitaciones. Seguimos a Puro Tenis, ¿no? Totalmente. Nos fuimos un ratito al gigante de la Patagonia. Puro torneo y este fin de semana con entrada libre y gratuita, vos podés ser parte de esta fiesta del deporte.